La buena maniobra del conductor de la ambulancia y el espacio que había al costado de la carretera evitaron una colisión entre un camión pesado y el vehículo de la Cruz Roja Costarricense. En la Policía de Tránsito lamentaron esta conducta en carretera. El video es muy claro, el respeto que hace el conductor. La conducción trata de adelantar a otro vehículo pesado en un espacio que no es el adecuado. Si ustedes pueden observar, casi cuando termina de adelantar, ya está casi en la curva, ingresando la curva. Y gracias a Dios, la buena acción de conducción del conductor de la ambulancia evitó una desgracia. Y que le permitió el espacio, que había un espaldón, le permitió, gracias a Dios, ingresar ahí para evitar un accidente que es evidente el respeto que hace el conductor del vehículo pesado. Aunque el video trascendió, en las autoridades de tránsito indicaron que la sanción utilizando una grabación no aplica. No, tiene que haber un oficial. En este caso debe constatar, el oficial debe constatar la acción que se dio y que fue en el momento y en el lugar que se está dando. Lamentablemente, ahorita por video no se puede. Este tipo de casos se presentan en todas las carreteras. En el Cerro de la Muerte son frecuentes. Por lo cual, hacemos un llamado a todas las personas, no tanto a vehículos pesados, sino a todos. Todos, que evitemos hacer ese tipo de adelantamientos, que son totalmente peligrosos. Se da mucho aquí en el Cerro de la Muerte, tanto de San José a Pérez, de Pérez a San José. Entonces, un llamado también para aprovechar a todos los conductores, que respetemos lo que es la demarcación, que seamos precavidos, que tengamos respeto por los demás también. Por dicha en este caso, la grabación solo fue para ver lo que pudo terminar en una tragedia.